Mientras Jalisco se coloca ya como la segunda entidad con mayor número de desapariciones forzadas en los últimos meses, tan solo por debajo del estado de Tamaulipas, el municipio de Lagos de Moreno, hasta tan solo 30 a 45 minutos aproximadamente, con el límite con el estado de Guanajuato y colindante con León, el número de desapariciones forzadas ha ido a la alza desde el 2013. Hay un repunte importante que se dio cuenta ayer en el seminario de desapariciones forzadas, una mirada desde el periodismo y para compartirnos los detalles y darnos esta segunda entrega, me acompaña mi compañera Carmen Martínez. Carmen, gracias. Gracias a ti, buenas tardes. Pues sí, es una situación ya que se está volviendo crítica en el municipio de Lagos de Moreno. En Jalisco en general esta zona ya se está convirtiendo en un fenómeno desgraciadamente común y cotidiano, pero bueno, en Lagos, aquí muy cerquita de León, incluso mucha gente de Lagos viene con frecuencia aquí al municipio de León, nosotros también vamos con frecuencia a Lagos de Moreno. Bueno, pues este fenómeno está ocurriendo cada vez más recurrente, más frecuente, desde el año 2013, que es donde al parecer lo que nos platican los activistas, empezó a disparar este asunto de las desapariciones forzadas, que continúa siendo vigente o se continúan dando casos hasta la fecha. Tenemos el caso que ya aquí hemos dado cuenta en zona franca de Ana Belén, una joven leonesa que trabaja en un bar en Lagos de Moreno, desapareció en junio de 2013, y durante este seminario también al que acudimos, tuvimos oportunidad de hablar con varios familiares de jóvenes desaparecidos en el año 2015, son dos casos los que tenemos conocimiento, dos de muchos, porque inclusive también durante el año 2013, el 7 de julio de 2013 hubo una desaparición forzada masiva de siete casos, siete personas, esto también forma parte de la preocupación de los habitantes de Lagos, se han hecho movimientos ciudadanos, manifestaciones, en donde las personas han salido a exigirle a las autoridades que investiguen y queden con el paradero de los familiares. Ya dentro de los movimientos hay uno que se llama Por Amor a Ellos, que en realidad es un movimiento generado en Jalisco, pero bueno, ya se ha extendido hasta Lagos por esta situación, y ellos lo que están buscando es la coordinación con otras asociaciones, como la que lidera Silvia Ortiz y Leticia Hidalgo, que ellos son de Torreón Coahuila y de Nuevo León respectivamente, que tienen ya varios años en la búsqueda de fosas comunes y de cadáveres. Se dedican a buscar fondos, a buscar recursos para que puedan tener una identificación de base de ADN, y también lo que mencionaban durante este seminario, esta conferencia, fue una parte de unos representantes de Por Amor a Ellos, en donde lo que les solicitaban era que les ayudaran para saber cómo buscar fosas, qué tienen que hacer, y... Como parte también de este activismo que prácticamente ya requiere, cuando hay una ausencia y una omisión de parte de la autoridad en delitos tan graves, el activismo se vuelve también investigador, o sea, no solamente se vuelve reclamante hacia la autoridad, sino también tiene que moverse por sus propios medios, puesto que son seres queridos los que están, los que están seres cercanos, familiares, muchos de ellos los que están desaparecidos, y yo creo que el caso que comentas de la joven leonesa que desapareció en Lagos de Moreno, su padre, Juan Carlos Arenas, prácticamente ha tomado esa batuta, y él precisamente se ha acercado a esta organización que comentas, Por Amor a Ellos, que se alimenta precisamente de estos casos, y ahí es donde yo creo que este seminario se volvió importante, porque no solamente visibiliza el problema, sino también los, digamos, comparten experiencias y de alguna manera también se fortalecen unos a otros, y hay esta retroalimentación de cómo finalmente buscar la resolución de estos casos, y entre ellos está lo que yo llamaría la funesta búsqueda de los familiares. Estos movimientos ya de Lagos de Moreno incluso han originado que las personas se movilicen y empiecen a buscar fosas comunes, ya localizaron una con varios cuerpos, está muy cerquita de León, cerca de la zona de Comanja de Corona, si Lagos está a 40 minutos, Comanja está a 25, es muy cerca ya de León, con los límites con Guanajuato, y esa es la zona que ellos tienen ubicada como la zona donde llevan a enterrar a las personas desaparecidas, donde llevan incluso también a algunas personas que ejecutan ahí en el municipio, porque también se volvió recurrente esta situación, y en donde ellos han visto que hay grupos del crimen organizado ya tomando esta zona. Fíjate que es grave lo que mencionas, porque Comanja de Corona es pueblo mágico, pretende ser impulsado como una zona turística, lo mismo Lagos de Moreno. Bueno, Lagos de Moreno quizá con un perfil más industrial, un poco más descentralizado de lo que es la zona metropolitana de Guadalajara, pero estás hablando de lugares muy cercanos a León, es decir, León-Buanajuato no es ajeno a lo que está sucediendo en Lagos, quizás está mucho más involucrado de lo que pensamos. Por lo que mencionabas ayer precisamente en tu reporte, la no coordinación entre las procuradurías de justicia de ambos estados genera un hueco y un limbo muy preocupante, muy preocupante porque, vamos, si en Lagos de Moreno se están registrando tal cantidad de desapariciones, pues León no podría estar, digamos, ajeno, ni está completamente blindado, como ya hemos visto que no lo está, pues para poder tener un fenómeno y presentarlo de esta manera. Lo que mencionas es gravísimo, es decir, Comanja de Corona, Lagos de Moreno, ya con este tipo de fenómenos, tan cerca de León y estando en una ciudad turística. Comanja de Corona recurre mucha gente de León. Muchísima gente de León que va a hacer deporte, que va a correr maratones, que va a pasar el día ahí de campo. Turismo ecológico. Turismo ecológico, sí, generalmente, bueno, Comanja de Corona, hay gente que piensa que está en León, no, es parte ya de Jalisco, de Lagos de Moreno, pero bueno, es un territorio en el que mucha gente va y las fosas se localizan muy cerca de Comanja de Corona. Ahí está ubicado como uno de los puntos de principal preocupación que tienen las personas de Lagos. Y bueno, dentro de los casos, o que tuvimos oportunidad de hablar con dos mamás de dos jóvenes desaparecidos, a la gente todavía le da mucho miedo, no están organizados como tal, apenas están construyendo como las bases para empezar con la búsqueda, para empezar a organizarse, para empezar a hacer exigencias que pasen más allá de una marcha, que ya han hecho varias, sino una coordinación real para una acción real de ir a buscar fosas, de salir a volanteo, como otras asociaciones que ya están más organizadas. Entonces, la gente todavía tiene un poco de miedo, pero hubo dos personas que pudieron platicar con nosotros. La primera es la señora María de Jesús, ella es mamá de Herminio, un joven que fue, pues el joven salió, ella nos cuenta que el joven salió de su casa, el joven tenía 16 años cuando fue, pues, raptado prácticamente. Llega un amigo a buscarlo y le dice, mamá, ahorita vengo, salen de la casa y a la hora en que más o menos ella calcula que tiene que volver y no vuelve, empieza a marcar por teléfono, no contestan, no hay ninguna llamada, entonces empieza a preocupar. Ella dice que, bueno, durante la noche, la madrugada, no pudo dormir, pensando, pues, que iba a llegar el joven, a lo mejor diciéndole, ay, ¿qué crees? Me fui de borrachera o... Cuando algún pretexto, ¿no?, de adolescente para justificar la llegada tarde a casa, no llega, entonces esto le preocupa todavía más, busca a los papás del otro joven con el que se fue, los señores le dicen, no, pues tampoco sabemos, no ha llegado, no sabemos dónde esté, pero lo curioso de este caso, y que también nos platicaba la señora, es que ella denuncia hasta después, eso ocurrió un martes, denuncia hasta el viernes, varios días después, y... pero la familia del otro joven no denuncia, pues este joven no está como desaparecido, no lo tienen como una persona desaparecida, entonces ella cree que pudo deberse a que este joven, que fue por su hijo, tuvo alguna relación con el caso, también porque las autoridades después le dijeron que el joven con el que se fue vendía droga y lo tenían ubicado como integrante de un grupo del crimen organizado, y este fue el pretexto que le da la autoridad para decirle, pues, ni modo, su hijo andaba en malos pasos seguramente, porque salió con un joven que sí teníamos localizado que vendía droga, pues ya, hasta aquí podemos llegar, ¿no? Y es el argumento que le dan para prácticamente desechar el archivo y darlo por muerto, sin seguir con la búsqueda del joven. Y bueno, aquí es un poco de lo que nos platicó la señora, vamos a escuchar el testimonio. Escuchemos. Me dijo, ahorita vengo mamá, le dije, sí, mi hijo está bien, le dije, cuídate, y a mí lo que se me hizo raro de ese día, que yo no sé si él ya sabría que ya no iba a regresar o no sé, fue que se persinó, siendo que nunca se persinó. Y me dijo, ahorita vengo mamá, sí, está bien hijo. Y el viejo también nos dijo, ahorita se lo traigo. Y ya no, no regresaron. Entonces, a partir de las seis, de las ocho y media de la noche, entonces empezamos a hablarle y hablarle y hablarle. Y se le había hecho raro que me dio. Sí, y nos mandaba a buzón. Es que se me hizo raro que no regresara, porque él, pues, siempre se iba a bañar. Ese día se iba a bañar, porque no se había bañado. Y se me hizo raro que no regresara, porque luego regresaba. Otro día se salió y luego regresaba. Y ya, pues, ese día no regresó. Y le digo, empezamos a hablarle y hablarle y hablarle también al celular del otro señor. Y nos mandaban a buzón y nos mandaban a buzón. Ahí está, una madre de familia convertida en activista por... O sea, sí que ya no tenía prácticamente otra alternativa. Y, bueno, su historia también es muy triste, porque además de este, de Herminio, que desapareció, se lo llevaron, tuvo otro hijo y desgraciadamente lo asesinaron en febrero de este año. Entonces, ha tenido la pérdida de dos hijos, una situación crítica en la voz de Moreno. Ella tiene mucho miedo. Apenas va como animándose, ¿no? A sacar el coraje de decir, sí, está bien, voy a tener que hacer algo, tengo que luchar mínimo para saber dónde está mi hijo, qué le hicieron, ¿no? Esta es la situación que ella refiere. Y otro caso es el de la señora Patricia. Son historias muy, muy, pues, muy tristes, porque Patricia tenía el hijo que se llevaron, tenía 28 años y él era papá, o es papá, de seis niños pequeñitos. Ellos en la familia se dedicaban a vender dulces. En el año 2015 empezaron, más o menos, iniciando el año ellos arrancaron con un negocio de vender dulces típicos de leche, de los que venden en la voz de Moreno, y los distribuían en carritos, ¿no? En carriolas o en algún carrito, los llevaban a distribuir por diferentes puntos del municipio. Cuando un grupo del crimen organizado detecta a estas personas vendiendo, consideran que es una buena opción para distribuir drogas disfrazadas, pues, ahí entran los dulces, ¿no? Para esconderla y que no levante sospechas. Ubican al hijo de Patricia, que se llama Daniel Eduardo, y le dicen, pues, vas a tener que vender. Él dice, no, yo no me quiero meter en esos rollos, yo me salgo, no acepto. Dicen, pues, si no aceptas, te vas a morir. No, no digo, no, 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 no dijo, me salgo, sino, no entro. No, me dijo, no entro, sí, no entro, más bien dijo, no, no, no quiero meterme en ese, en ese asunto. Él no aceptó vender droga, lo amenazan de muerte, parece ser que todo se calma durante un tiempo, después le llaman a la señora para hacer un pedido, manda a su hijo, y a partir de ahí ya no sabe nada de él, ¿no? Él desaparece, deja a los seis niños, estaba casado, creo, o vivía con una señora, y lo que Patricia comenta es que cuando él desaparece, la mujer en lugar de también hacerse cargo, también se va, ella se va por cuenta propia y la deja a la señora con los seis niños. Entonces, vendiendo dulces es como mantiene a los hijos de su hijo, o sea, a los nietos, y también como consigue recursos para lograr saber algo de él. Correcto. Sí, esto es lo que nos cuenta la señora Patricia. Pues él desapareció de aquí de Lagos, entregando unos dulces, se lo llevaron, porque no quiso vender. O sea, le habían pedido que vendiera, que distribuya. Y él les dijo que no. Fue una trampa, porque a mí me hablaron que querían un pedido de dulces y yo lo mandé y a él ya no volvió. Lo mandé y ya no volvió. Este, pues, ¿qué es lo de las historias, Carmen? Sí, crudas historias, porque hay una estela de impunidad institucional y, vamos, esto es una revictimización prácticamente, porque al margen de que sea o no difícil, más allá de la complejidad de los casos, platicando precisamente hace dos días con Fabricio, estaba también la desatención de las instituciones de seguridad. Las desatenciones que hay a pesar de la ley de protección a víctimas, a pesar de instituciones federales y estatales de atención a las víctimas, no hay realmente un acercamiento con estas. Es decir, es parte de la omisión que hay. Sí. No solamente de la investigación, sino también del acercamiento, la atención que debe de haber para estas familias que finalmente se lanzan al activismo por eso, porque no ven ningún tipo de respuesta, ni en atención, ni en investigación, esclarecimiento de lo que sucede. Sí. Dentro de los comentarios que hicieron en el seminario, quienes ya tienen más experiencia en el activismo, la recomendación que le hacían a las familias de Lagos de Moreno era ve con cuidado, haz tu investigación por tu cuenta, pero hazlo con cuidado, porque si a ti te matan, ya no van a saber, o ya no va a ver quién busca a tu hijo. Es decir, las autoridades no lo van a buscar por ti, tú la tienes que buscar, entonces hay que ser cautos con cómo manejas las cosas para no pelearte con las instituciones, pero al mismo tiempo ser exigente en lo que a ellos les corresponde. Entonces es un tema muy difícil y de esto también se están encargando ya los colaboradores de la Universidad de Guadalajara y de Campus Lagos, que son quienes organizaron este seminario y quienes han estado al pendiente de todo lo que ocurre en el tema de las desapariciones forzadas en el municipio. Son los principales activistas ahí los que están coordinando a las personas, a las víctimas. Correcto. Bueno, Carmen, tú ya palpaste de primera mano qué es lo que ocurre en Jalisco, aquí en Guanajuato todavía tenemos mucho trabajo que hacer. Ya alguna investigación hace un par de meses, una investigación realizada por nuestra compañera Kenia Velázquez, precisamente reflejaba el limbo que existe en Guanajuato en este tema porque no hay una clasificación completa. Es decir, ahí puede haber privación ilegal de la libertad, tiene que acreditarse como una tipificación específica, luego hay no encontradas, otras no se están en búsqueda, vamos, pero no hay una estadística completa de cuánta gente desaparecida hay en Guanajuato. Pareciera que es un tema que todavía la Procuraduría de Justicia y es uno de los faltantes que tiene el propio Procurador Carlos Samarripa de no visibilizar este tema, en qué lugar está parado Guanajuato en el tema de las desapariciones forzadas y es un tema que habremos de seguir insistiendo porque se vuelve importante en relación con Jalisco qué sucede con Guanajuato. Y en relación también con la violencia que se vio en el estado de Guanajuato que ojalá esta violencia no sea la antesala de desapariciones forzadas y no tengamos que entrar al tema porque empiecen a ocurrir de manera... Que es una de las opiniones que te dieron precisamente, un activista hermana Leticia Hidalgo nos dijo pues hay que tener cuidado en Guanajuato no lo tienen dentro como del mapa global de las entidades con mayores apariciones forzadas pero si la violencia va como va lo más seguro es que pueda ser una antesala entonces hacen esta advertencia también para que las autoridades controlen el problema todavía que se puede y todavía que los casos sí ocurran pero no son tan alarmantes y tan visibles como en otras entidades. Correcto. Muy bien. Pues estaremos haciendo también ese recuento hay casos muy visibles de desapariciones forzadas en Guanajuato tendremos que hacer un recuento apenas de lo que nos hemos dado cuenta los cazadores así es Salamanca Bueno, pues muchas gracias Carmen A ti Javier, buenas tardes Vamos a mensajes y regresamos